Estamos aquí con el Ministro Quique, pero bueno, vamos a arrancar con una vueltita, mirá, si no, no tenemos, mirá, después, esto es edición. Es que lo merece, el lugar en el que estamos lo merece, la confitería ideal, cumple juveniles 110 años y quiero destacar sobre todo el compromiso de quienes han recuperado este bar notable de Buenos Aires, con el nivel de detalle, tuvimos la oportunidad de venir a visitar durante todo este tiempo, junto a Horacio, las obras de restauración y realmente quiero destacar ese compromiso porque hay mucho amor puesto en recuperar esta confitería como casi nunca estuvo. Mirá que yo he venido en mis años juveniles. Ministro, yo he venido hace unos 11, 12, 10, 15 años que estaba la milonga, domingos, de recorrida con mi esposa y era nada que ver, tenía, se notaba que había otro tiempo, pero ahora conserva el espíritu de aquellos años, pero la tecnología y la magia de hoy, podemos decir. Sí, han ido a buscar muchos elementos que son de la arquitectura original del lugar, por eso queríamos lanzar acá esta nueva noche de los bares notables, que es una nueva propuesta de la Agenda Cultural de Buenos Aires, este viernes 28 de octubre de 5 de la tarde a 12 de la noche, tenemos más de 150 propuestas culturales en 10 circuitos que armamos por la ciudad, 40 bares notables participan en diferentes barrios de la ciudad y allí vamos a encontrar, además de los bares, con su oferta habitual, una programación de música, de danza, vamos a tener también charlas, conversatorios, artes visuales y una propuesta gastronómica muy interesante porque es las recetas tradicionales de estos espacios reversionadas por cocineras, cocineros como Nardalépez, Olivia Sal y muchos otros. Así que es una oportunidad para celebrar una parte importante de nuestra cultura, como son los bares, no solo por el patrimonio edificado, sino por todas esas historias que esconden detrás, que son nuestras historias porque quién no se ha enamorado en un bar, quién no se ha peleado en un bar, quién no ha discutido de fútbol, de política en un bar, quién no ha arreglado el mundo alrededor de un café. La productora de Campanella, Juli, se llama Cien Bares. Exactamente. Así que viene, bueno, acá modo ronda, casi para cerrar, vos sos joven, Quique, Canchero, ahí me dice Karina El Tortoni, mañana cuando me decís, ya se me vas a decir, no, todo, cuatro o cinco bares, decime vos así, de tu vida, cuatro o cinco de estos bares. Te tiro de distintas puntas que me parecen divertidos para... Yo me iba pensando, Pablo Plapienza. Bueno, te vas a los 60, 70, a la contracultura, El Bárbaro, en Tres Argentos, un café por el cual pasaron los artistas del rock antes de ser estrellas famosas, digamos. En la otra esquina, El Tortoni, obviamente, un lugar emblemático del tango que estuvo ahí desde siempre. Te vas a Boedo, el Café Margot, por ejemplo, uno de los sándwiches, mejores sándwiches de Buenos Aires. Te vas a Almagro, el Símbolo, un café también fundamental para esa bohemia del barrio de Almagro y del barrio de la cultura independiente. La verdad que son muchos los espacios que están en la ciudad. Y ahora le hago un link, Ministro, le hago un link, porque Mariano, tenés uno, Pablo Plata, tenés uno, ¿cuál? No sé si La Violeta está. La Violeta está, por supuesto. El Gato Negro. El Gato Negro, dos lugares que, por supuesto, forman parte de la programación y que son otro de los ejemplos de estos bares que nos representan culturalmente. ¿Y puedo hacer una pregunta? Claro. Una pregunta. Sí, sí, no, la pregunta es, el que no conoce Buenos Aires y viene de visita va a un bar notable. ¿Qué se lleva? Bueno, no solamente este viernes en la noche, sino cualquier día que uno va a un bar notable se va a llevar una linda historia. Se va a llevar un riquísimo café, porque es algo que los distingue, seguramente muy buena gastronomía, pero con certeza un montón de historias alrededor, en las mesas que los circundan. Un buen recuerdo. Y si además cae a la noche de los bares notables, va a tener para descubrir una enorme cantidad de actividades, toda la información en Vivamos Cultura, que es la plataforma de contenidos digitales del Ministerio de Cultura, para descargarse la programación y recorrer todos los circuitos. Aquí estamos, en la ideal. Gracias.